Las últimas lluvias caídas sobre el país han provocado que los hospitales estén abarrotados de niños con enfermedades diarreicas y también respiratorias. Mientras tanto, las autoridades llaman a la población a adoptar medidas preventivas para evitar este tipo de casos. Leito Mejía hizo un recorrido por varios centros de salud. Está con nosotros en directo adelante, Leito. Buenas noches. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. No solamente las enfermedades respiratorias y diarreicas se han incrementado en los niños que acuden a los hospitales, sino también las enfermedades gastrointestinales se han dejado sentir con fuerza en los hospitales públicos. Ahora mismo hay muchos pacientes congestionados y con fiebre que han ingresado como cinco horas mismo. Yo traje al niño mío aquí porque se está congestionando, no sé si es por la gripe o qué. El mosquito, que es la diarrea, todos los síntomas que ha dado el mosquito de ahora. El director del hospital infantil, Robert Rick Cabral, dijo que los casos de enfermedades respiratorias y diarreicas es cierto que se han incrementado. Tenemos aquí una gran población de niños que vienen afectados por infecciones de las vías respiratorias altas. Pero los padres que traen sus niños a este hospital infantil dicen que las lluvias son las responsables de que hoy sus niños tengan estos cuadros clínicos. Sí, se incrementan. O sea, mira, mi niño tiene gripe, yo lo vine a tratar por eso. Le voy a hacer una cirugía, la doctora me dijo que como él tiene tanta gripe, eso fue por el agua, porque no estaba así, no me lo van a operar. Y por donde vivo hay muchos niños también que tienen eso mismo, por esas lluvias. Se ha incrementado la enfermedad y los dos tienen gripe, no es un solo, son los dos que tienen gripe. Estas aseveraciones de esos padres son confirmadas por esta pediatra del hospital Hugo Mendoza. La bronquiolitis, neumonías y sibilancias. El brote realmente inició lo que fue a final de septiembre, pero a medida de las lluvias se ha incrementado, se puede decir, en un 90%. Eso es lo que más se recibe en nuestras emergencias. El Ministerio de Salud Pública llamó a todos los dominicanos que tienen aguas en sus casas a que la mantengan potabilizadas para evitar contaminarse de estas enfermedades. Esto es todo lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo. A los estudios. Gracias, Leiton, por el reporte.